Continuamos con los últimos pasos de la guía del grifo Sabiduría de los lanceros y reza lo que puedas Ya hemos acabado cielo abierto los 5 mapas Y nos ha salido automáticamente el logro de sabiduría de los lanceros Entonces va a ser muy sencillo porque tenemos que abrir 10 cofres Para poder conseguir nuestra montura Cuando acabamos la última ronda de cielo abierto Tenemos que venir aquí otra vez a los restos de la última lancera Y colocar los huevos que tenemos alrededor de ella Y luego sale el logro este Bien Pues tenemos que ir a la biblioteca Y para eso nos vamos a ir de mapa Tierras altas del desierto Nos encontramos cerca del barranco Y tenemos que ir a la tumba de los reyes primigenios Ahí es donde tendremos el portal Para poder acceder a la biblioteca Si ya habéis hecho la historia sabréis que ahí se abre como una fisura Y podemos entrar Vamos a ir a la página Gracias por ver el video. 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 Igualmente voy a señalar que cofre voy encontrando porque es un poco caótico el buscarlos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . . ... 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